El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador confió en que, a mitad de su sexenio, la mayoría de los ciudadanos lo ratificará cuando someta a consulta si debe o no permanecer en el cargo. No me voy a quedar más tiempo. No hace falta, con seis años vamos a sentar las bases para la transformación de México. A.M.L.O. Su propuesta para ser secretario de Educación, el tabasqueño ofreció subir los salarios de los maestros, reabrir la normal rural, el MESE, y echar atrás la reforma educativa. El candidato se llama a erradicar machismo. López Obrador afirmó que ya es hora de que se erradique el machismo en México. El candidato dijo a sus simpatizantes que las mujeres son más trabajadores y honestas que los hombres por lo que se debe dejar de menospreciarlas. Y al que no le guste que se vaya a volar con Peña Nieto en su avión, en esta nota, Política México A.M.L.O. El candidato a presidencial.